Las ovejas quieren conquistar el mundo, o mejor dicho, los prados más verdes. Cada jugador guía a su grupo de ovejas en la misión, con el objetivo de ocupar la mayor cantidad de casillas de pasto. 16 losetas de pasto, 64 fichas de oveja en 4 colores diferentes e instrucciones. Cada jugador recibe las ovejas de un color y 4 losetas de pastos. Por turnos se colocan las losetas encima de la mesa, creando un tablero de juego en el que todas estén conectadas en al menos un lado. A continuación se colocan las pilas de ovejas en casillas exteriores del escenario. El primer jugador dividirá su pila, trasladando ovejas a uno de los extremos del pasto. El movimiento siempre se realiza en línea recta y como mínimo debe dejarse una oveja en la casilla de origen. Los obstáculos, ya sean ovejas propias o rivales, no pueden saltarse. El siguiente jugador trasladará ovejas a la casilla más lejana posible y así sucesivamente, dando lugar a un buen número de pilas de ovejas con las que empezar el movimiento, para ocupar el mayor número de casillas y para bloquear a los rivales. Cuando ningún jugador pueda mover más ovejas, la partida finaliza. Aquel cuyas ovejas ocupen el mayor número de casillas será el ganador. ¡Suscríbete al canal!